Me llamo a su papá Me llamo a su papá Gente Vámonos Bueno mi gente mire aquí estamos En las bonitas labores Conociendo pues la mera verdad este nuevo aparato Que es la manojadora Que usualmente se utiliza para ir para la vena Pero aquí está mi compa Alejandro El señor Alejandro Y acá en el tractor Julio Ramírez Julio Y mi compa Julio Ramírez Siren nomás Que chulada de trabajo por aquí con un Ford Seis mil seiscientos de los azules Y vámonos a chambearle ¿Cómo anda? ¿Cómo vienen? Bien Un saludo para todos los de Río Frío Y aquí para la gente de Los Aros Los familiares de Los Aros Aquí estamos echándoles la mano Primero Dios ¿Cómo le fue el temporal ahora? ¿Cómo está el rollo? Está más o menos Está más o menos Está algo Faltó la agüita Pero algo se dio Gracias a Dios Algo se dio ¿Hay pasturita? ¿Sí hay? Sí, sí, sí Sí hay Oye a ver Estamos viendo aquí Cómo trabaja la manojadora Aquí se está ahorrando La tumbada Se está ahorrando La interciada Que comúnmente como la conocemos ¿Verdad? La interciada La tumbada Ya nomás a pegar el molino Y vámonos ¿Cómo anda don Javier? ¿Cómo va? ¿Cómo va el rollo? ¿Bien? Bien, bien ¿Qué nos lo distraemos? Estas maquinitas son para la vena Para la vena Pero uno las mete Alta solito Con la esperanza Pues de agarrarse uno La mano de obra ¿Cuadita verdad? Sí, sí Porque ya ahorita Está escasa la gente Está escasa la gente Y ya está muy caro Ya está muy caro La mano de obra La tumbada sale cara Sí Y más que nada Pues también Ya la gente Que hace con Con 200 pesos Que 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 les pagan Ya no está fácil No está fácil Para el que paga Y no está fácil Para el que trabaja Oiga señor Ramírez Y de otro de aquí Ya nomás Ya nomás llega El molino Y a molero ¿Qué? Sí Ya da cuenta Que aquí Ya está Manoqueado Está amarrado Ya nomás la gente Amontona Amontona Y al molino El que va a moler El que va a moler Y el que va a arcinar Pues ya nomás Echa la traila Y va a ir a arcina Sí Pues saludos A la gente De Río Frío Muchos saludos A la gente De Río Frío Y a las de los aros Que ahorita están En plenas ferias Ya están en plenas ferias Y pues aquí andamos Echándole ganas Echándole ganas ¿Verdad? Sí Esperando ya con ansias El año que viene Para de nuevo Agarrarse para Como dar la tierra Primero Dios O sea que nos haga Un buen temporal Que nos haga Un buen temporal Y nos dé Una buena cosechita Para poder seguirle Porque Del campo Es todo el movimiento Para la ciudad Claro Así es La ciudad se mueve Con el campo Pero siendo usted Sincero Señor Ramírez ¿Cómo se le hizo El año El temporal? Pues mire Lojón Pues estuvo Quitriquillo Pero Gracias a Dios Sí Sí hubo cosechita Los frijolitos Bueno Allá de donde yo soy De Río Frío Sí tenemos Poquita cosecha Gracias a Dios Sí hay Los frijolitos Están más o menos Pasturitas También va a haber Para el ganado Entonces El ganadito Pasturita Ahí con un poquito Maicito Lo pizca No verdad Por un maicito La mayoría De la gente Lo mueve Para el ganado Sí verdad Sí ya la gente Lo mueve Para el ganado Y ya es raro El que Lo pizca Es lo que es Nostro fuerte Por aquí en la región Casi más que nada Pues puro Ahora sí que Para alimento Puro forraje Puro forraje Sí 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 ya Ya se acabaron Esos tiempos Pues ya casi Es raro La gente que tortea Llegó la industria De la tortilla Con la tortillería Y se acabaron Casi las tortillas A mano Ya es contado La gente que Que tortea Lo bueno es que Se ponen gorditos Los becerritos O las becerritas O las terneras Se ponen gorditos Sí ya Ya la gente muele Todo Y pues el que tiene Una engordita De tres cuatro Becerritos Pues ya Hace Le sale más Es más viable Meterle la pastura Al ganado Que vendela Pues la gente La gente le busca Busca el modo Busca el modo Y ya le digo Y ahora nos venimos Nos venimos para acá A los aros A trabajarle al tío A hacerle la mano al tío A tomarle aquí La milpita de temporal Y como usted ve Pues casi la mayoría Es puro rastrojito Casi no tiene Maíz Pero pues Para el ganado Para el ganado es Para el ganado Venganos tu reino Sí Sí, sí, sí Ya le digo Y pues esperemos en Dios Que el año que venga Sea mejor Un año bueno Para todos Porque Mire yo me desarrollo Yo también soy músico Me desarrollo En el ámbito musical Y pues La pastura La siembra La cosecha Da para todo Oiga Da para Para una fiestecita Da para También los músicos Dijimos Llovió Es año bueno Bendito sea mi Padre Dios El que le va bien De cosecha Dice Ah es mi cumpleaños Es mi esto Entonces Pues ya se animan a A gastar un centavito A gastar un peso Porque después viene la cosecha Y cuando no Pues entonces Se para el movimiento Para el movimiento La base de todo Es la agricultura Sí Así es Todo Así es Exactamente No no pues ¿Cómo es lo que se llamaba? Alejandro Alejandro Señor Alejandro Ramírez Caldera Saludando a su familia La familia Ramírez Caldera Gente por allá De Río Frío De Río Frío Que próximamente Pues allá nos vemos En una fiestona Para el primero de enero Un coleadero Para el primero de enero Por allá nos vemos Que Dios nos da Nos presta vida Y salud Despide el video Dígale Saludos a la casa Muchas gracias Y Dios los ayude Y saludos a Río Frío Y a toda la gente De Los Aros Saludos a la voz de Jerez A la voz de Jerez Muchas gracias por todo Aquí estamos viejo Que esté muy bien Mi gente Aquí andamos Con el señor Alejandro Alejandro Ramírez Alejandro Ramírez Y allá mi compa Julio Ramírez Julio Ramírez Junior Digo el hijo El hijo mayor No es el segundo Es el segundo Segundo de la familia Saludos muy especiales Ahí con su Ford 6600 Azul Saludazos mi viejo Y somos la voz de Jerez A mi gente de Río Frío Saludos y bendiciones Y estamos en Los Aros Jerez Zacatecas Ahí estamos compadre Jerez